Afortunadamente tenemos a una alcaldesa que acude a los barrios, que pisa a los barrios, que escucha a los vecinos y además trata de trabajar para darles soluciones. En este caso, los vecinos de Aumsa, los que viven en viviendas de Aumsa, estaban hablándoles de la situación que tenían. Y la alcaldesa de Valencia se ha referido a la moción y a la propuesta alternativa que va a llevar el equipo de gobierno para este caso. En la moción de hoy, que se debate sobre el Partido Socialista y de Compromís, piden extender una bonificación que vaya por encima del 30% de la renta familiar de los inquilinos de las viviendas de Aumsa. Por parte del equipo de gobierno vamos a presentar una moción. Efectivamente, son unas condiciones que llevaban desde 2013 y lo que vamos a hacer con carácter retroactivo desde el 1 de enero es establecer una bonificación para todas las familias de todos los que viven en viviendas de Aumsa para poder bonificar todo aquello que exceda del 25% de la renta de la unidad familiar o la unidad de convivencia. Con esto, creemos, ayudamos a esas familias que efectivamente tienen dificultades económicas, no dejamos a nadie atrás y tratamos de establecer un criterio que luego iremos ajustando con el tiempo para poder beneficiar a todas esas familias que tienen una necesidad real. Por tanto, vamos a seguir trabajando para ofrecer vivienda pública a los valencianos. Quiero recordarles que cuando entramos en el gobierno encontramos con una situación disparatada del precio de la vivienda en el que el anterior gobierno no hizo absolutamente para paliarlo y que nosotros estamos trabajando este equipo de gobierno arduamente para dar solución a esas 1.300 familias que están en lista de espera para poder optar a un alquiler social. Y en segundo lugar, también hoy celebramos en este Pleno Municipal y acordamos una modificación presupuestaria muy importante también para tapar algún pufo del anterior gobierno. Es una modificación presupuestaria para poder abordar a pulmón desde el Ayuntamiento de Valencia, desde los recursos municipales, desde el presupuesto municipal, esos 10,1 millones de euros que se habían perdido por no ejecutarlos en el plan EDUSI en el Cabañal. Como saben ustedes, cuando llegamos al gobierno nos encontramos una ejecución de este plan EDUSI en el Cabañal de un 25%. En ocho años, un 25% de ejecución. Al finalizar el año, que es cuando finalizaba el plazo para poder ejecutar y pagar estas actuaciones, el equipo de gobierno en seis meses llegó al 70% de este plan. Por tanto, ese restante, esos 10 millones de euros restantes, se perdían y no están financiados por parte de la Unión Europea. En el Pleno Municipal de hoy, lo que hacemos es dar respuesta y dar cobertura económica para que no haya ningún proyecto que estuviese programado o proyectado en el barrio del Cabañal para que se pueda atender y se puedan acometer todas las obras necesarias para la rehabilitación del barrio del Cabañal. ¿Se podría hacer la excepción justamente por esa circunstancia? Muy bien. ¿Intervenciones? ¿Es parís a todo corto? ¿Es correcto? ¿Es parís a todo corto? 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 ¿Es parís?